¡Suscríbete al canal! Lo que veremos a continuación es la variedad de panes que existen en esta época en diferentes países. El kolash es un pan ucraniano hecho con tres anillos que representan la trinidad y los círculos de la eternidad. Los anillos se ubican uno encima de otro y se coloca en el centro de la mesa navideña con una vela en la parte superior para iluminar la noche. Este pan contiene diferentes rellenos de compotas de frutas en combinación con ingredientes talados como queso. Se consume en las navidades de Europa Central y en Estados Unidos, país que lo recibió con la inmigración europea. Representa la pastelería típica de la República Checa desde el año 2006. Un verdadero clásico europeo es el fruitcake, realizado a base de frutas secas, especias y miel. Se consume en numerosos países que lo adaptan con ingredientes propios y que lo presentan de diversas maneras. Es ideal para acompañarlo con un chocolate caliente o un capuchillo. Su origen se remonta a la Edad Media en la Antigua Roma. Las frutas que se utilizan son cristalizadas para que duren más tiempo y en un momento se le agregaban nueces que eran para atraer la buena suerte. Al ser costosa su preparación, se comenzó a consumir únicamente en bodas o Navidad. El panetón o panetone es originario de Milán, en Italia, y es consumido en países como España, Venezuela, Brasil, Argentina y Perú. Este pan tiene forma de cúpula y está realizado con pasas, nueces, almendras, frutas compitadas y abrillantadas. Puede acompañarse con vinos dulces o con bebidas calientes como el chocolate y el café. La historia de este pan es muy interesante. Se dice que el duque de Milán, a finales del siglo XV, Ludovico el Moro, celebró la Navidad con una gran cena. Como el postre que estaba planeado se había quemado, el Lapaplatos Antonio ofreció un pan que había realizado con las sobras del postre original. El pan fue bloqueado por todos y al no tener un nombre, el duque lo llamó panetón, que luego se convertiría en panetón. El Christmas Pudding es un postre típico de Inglaterra, realizado a base de frutos silvestres secos, azúcar y especies. Antes de servirse es humedecido con brandy o ron añejo para llevarlo encendido a la mesa. Se acompaña con nata y coñac o con una salsa de nuez moscada. Era tradición elaborarlo en los hogares el domingo anterior al Adviento, es decir, cinco semanas antes a la Navidad. Generalmente se introducía durante su preparación una moneda de cierto valor como premio a quien le tocara. Actualmente muy pocas familias lo elaboran en sus casas, sino que lo adquieren en las pastelerías. En México los buñuelos son muy esperados durante esta celebración. Son discos de masa fritos en aceite y que se sirven bañados con miel de piloncillo o azúcar con canela. Se acompañan con ponche, café de olla, champurrado o chocolate caliente. Su origen se remonta al siglo XVI en la sociedad morisca, es decir, los musulmanes catolizados. Eran realizados por sus ciudadanos, sobre todo por personas de medios humildes, que los vendían de manera ambulante al sur de la península ibérica. En Sevilla y Granada se servían como postre cubiertos de miel. Cada uno de estos panes están llenos de tradiciones de cada país. Durante la noche buena en las mesas familiares alrededor del mundo, se degustan panes variados, que guardan parte de la cultura y costumbres familiares. Esperando que te deleites de la mejor manera con los platillos más exquisitos y los panes más deliciosos navideños, nos despedimos en la cápsula de cultura solo aquí en tu canal Galerías TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.